Saltan desde avionetas y no le temen a la adrenalina de caer al vacío, haciendo piruetas además. Hablamos de las boinas azules, un equipo donde las mujeres están tomando protagonismo. Por eso decidimos desafiarnos y probar. ¿Cómo es entrenar con una de las pocas mujeres dentro de las boinas azules? Mira. Uno se queda sin palabras porque estás tú suspendida en el aire y es como que... Es un respiro, es como... Soy yo. En mi cuerpo, estoy volando, estoy libre. Saltan de la avioneta y vuelan por los aires tal y como si fuesen pájaros. Son las mujeres boinas azules de la Fuerza Aérea de Chile. Y hoy vamos a ver cómo entrenan día a día en la base aérea de la FACH. Una institución conformada en su mayoría por hombres. Solo el 20% de sus filas tienen mujeres. Eso está cambiando. Hace ocho años, la cabo primera Francisca Ortiz fue la primera mujer en las boinas azules. Hace un año Pamela se convirtió en la primera, pero en liderar el grupo, junto con Fernanda, son las únicas tres mujeres. Ingresé a la escuela sin saber si todos podíamos ser paracaidistas o no. En mi caso estaba compuesta por puros varones, así que más me motivé a postular. Dicen que sus superiores nunca hicieron diferencias de género, pero que ellas se auto exigían el doble en los entrenamientos. Uno tiene que sacar todas las fuerzas de todas partes para poder cumplir, al igual que el hombre, porque nosotros acá tenemos que demostrar. Y se tiene que notar que no porque somos femeninas, nosotros no podemos correr cinco kilómetros, podemos hacer barras, etc. Desde tempranas horas comienza el calentamiento físico. Aquí se mezclan duros ejercicios, cardio, yoga, que es para alguien que no hace mucho deporte. Cambio de ropa nuevamente, estamos listos para que nos enseñen la posición esencial que hay que adaptar en el aire. Vamos a hacer un giro hacia la izquierda, bien, entonces ella lo que va a hacer primero es mirar hacia la izquierda, luego inclinar a su cuerpo, el tronco superior hacia la izquierda y su cuerpo en el aire va a pasar esto. Detén el vuelo, detén el giro y va a girar. Con entrenamientos rigurosos y exigentes, la Cava Ortiz debe apoyarse en su familia para el cuidado de su hijo. Mi hijo tiene nueve años, se llama Gaspar Valenzuela y está acostumbrado, me ha visto saltar, le gusta ir a las presentaciones, se pone un poquitín celoso porque la gente igual se saca cartas fotos, pero generalmente, nada, le encanta, le encanta, cree que su mamá es famosa. Cada secuencia que hacen en el aire lo practican una y otra vez en tierra, pero para seguir con nuestro entrenamiento básico nos falta lo más importante, conocer el paracaídas. Correa de pecho, la correa de pecho tiene que estar bien pasada, bien pasada, ok. La manía de activación de la reserva, piernas, las correas de piernas bien alcanzadas. Toma, jaque. Muy bien. La mochila básica pesa 12 kilos, con dos paracaídas, arneses y contenedores. Antes de volar debemos tener el visto bueno de nuestro instructor. Pero no, no saltamos, aún nos falta muchísimo para aprender y entrenar. Las acrobacias que realizan son de los más altos niveles. No por nada la respuesta del público en cada presentación es de total admiración. Muy emocionante verlos a ellos, ver cómo nosotros nos lanzamos de una aeronave, pero también sabiendo que no es peligroso, que es todo dentro de la seguridad que nosotros estamos estipulados acá en la Fuerza Aérea. Cada año postulan 30 personas, solo unos pocos quedan. Estas tres mujeres fueron las elegidas y nos dejan un mensaje. No porque seamos mujeres tenemos ciertos límites, al contrario, el límite se lo coloca a uno. Si nosotras podemos pertenecer a la escuelita Paracaídas Banas Azules, ustedes también pueden pertenecer a esta escuelita, ser paracaidistas o pertenecer a grandes deportes extremos.